Luego de que una mujer perdiera la vida al desprender una de las maderas del puente colgante en la cascada de Techolo en Jico, el sitio se mantiene cerrado al público. El cierre del acceso y los alrededores de este entorno natural ha puesto en jaque a los comerciantes, pues literalmente aquí no se para ni las moscas y por consiguiente las ventas se han desplomado. Los vendedores de la zona están preocupados por la situación, pues la cascada de Techolo es considerada uno de los principales atractivos de Jico y el cierre permanente se traduce en que la crisis económica sea grave situación que el sector turístico vive desde el inicio de la pandemia. Pues sí nos ha afectado demasiado, aparte con lo de la pandemia también, entonces ya ahorita esto yo creo que vino a la gota que derramó el vaso, entonces pues sí, invitamos a que alguien nos pueda ayudar, me imagino que se feé, si con la presidenta ahorita que está podrían hacer, no sé, podrían ponerse de acuerdo porque ya nada más están en que si tiene la culpa la alcaldesa o si la tiene ese fe, entonces en lo que están ellos, en sus cosas, pues al turismo sí, y nosotros como vendedores sí nos está afectando mucho. Los comerciantes piden que tanto el ayuntamiento como la Comisión Federal de Electricidad lleguen a un acuerdo para poder invertir recursos en el mantenimiento del espacio, esto ayudaría a mejorar la situación que vive el sector turístico jiqueño. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias.